Las cosas en Cataluña van a cambiar. Y lo que yo digo es que el protagonista teórico del cambio, la protagonista teórica de ese cambio, en virtud de lo que han dicho las urnas, no puede tirar la toalla. Y me parece sencillamente deplorable que alguien entienda de estas palabras que esto es una crítica a Ciudadanos. Oiga, no, 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 perdone, no es una crítica a Ciudadanos. Oiga, es una reflexión sobre las consecuencias que tiene acudir a una urna y obtener un número determinado de votos y de representantes. Yo estoy seguro que si el señor Albiol hubiera tenido 36 escaños y hubiera ganado las elecciones en Cataluña, estaría haciendo algo. Estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro, porque algo hay que hacer. Lo que no puede decir uno es decir, yo me lavo las manos, yo tiro la toalla, pues yo no hago nada. Y yo me voy a la oposición. Hombre, mire, perdóneme, que el escenario está abierto, en mi opinión. Hombre, mire, perdóneme, que el escenario está abierto. Gracias.